Tengo veinticinco años, soy recién egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, emprendedor, tengo una línea de sazonadores, tengo una firma de abogados, y pues esto nace a raíz de la inconformidad de, pues, vivir todos los días tanto abuso, de vivir tanto, de vivir y presenciar todos los días de mi vida detenciones ilegales. Pues ya, esto lo he hecho desde, pues, que tengo uso de razón, desde, pues, muy chico, no me han gustado las injusticias, y ahora que tengo los conocimientos, ahora que tengo las herramientas, o los medios, o esta plataforma que es TikTok, pues, echarnos la mano, estirarnos la mano, siempre, pues, va a traer buenos resultados y buenas cosas para todas y todos, y ese es el objetivo. Sembrar en los demás, esta semillita de que el ayudar, sin obtener nada a cambio, pues, nos puede atraer mejores cosas, una mejor realidad, y pues, es lo que intento replicar, replicar en más gente. Pareciera que soy un cazador de policías, pareciera que yo soy el inspector de los oficiales, sin embargo, lo que pasa es, yo voy de la oficina, bueno, de la casa, a la oficina, de la oficina, al gimnasio, y siempre, te invito a igual forma a tú presenciarlo, siempre va a haber un oficial atrás de un vehículo. Y de más de cien ocasiones que he ayudado, ni una me he topado con que, pues, ah, sí lo están infraccionando, ah, sí, sí cometió una falta, siempre, pues, usurpan funciones o abusan de su autoridad. Y es aquí donde, pues, yo me rehúso a vivir esta realidad, y quiero, pues, aportar un poquito, un poquito de lo que sé, para que se pueda replicar y que llegue a muchas partes. Pues, esto es un tema, como bien lo mencionabas, internacional. Todos vivimos abuso por parte de las autoridades, y lo que, mi idea es que la autoridad sencillamente haga su trabajo, y que la autoridad, en vez de estar cazando, esté cuidándonos, esté previniendo el delito, y que la autoridad de tránsito, en vez de estar cazando, esté realmente agilizando las vialidades. Porque no sé si tú lo hayas presenciado. Retenes en todas partes y un trafical. Es un trafical. La autoridad, pues, sí está para checar esta parte. Sin embargo, pues, hay cosas primarias. Hay cosas por las que están hechos. Tránsito. Los oficiales de tránsito tienen que dirigir el tráfico y tienen que, pues, desasolvar las principales avenidas, para, pues, así tener una mejor, un mayor estado de bienestar. Que no, no les están dando. Que ellos nada más buscan lo económico, y, pues, como bien le decía un comandante de la policía, si se quieren dedicar a la delincuencia organizada de lleno, no lo hagan desde nuestros recursos, no lo hagan con nuestras unidades, no lo hagan con el uniforme. Que respeten a México, que respetan a la institución, y que se hagan bien las cosas.